¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es TobyMásNet Y tengo una noticia fantástica para todos y es que nos van a dar un mes de prueba gratuito de Ubisoft Plus ¿Qué es este servicio? ¿Qué es el mes de prueba? ¿Y cómo funciona? Vale Lo primero que vamos a ver en el enlace que os voy a pasar directamente para que podáis ir a la página Recuerdo que, como siempre digo, esto va dependiendo de cada país No todos los países tienen la misma normativa o no todos los países tienen el mismo servicio Yo soy de España, por lo cual indico un poco lo que hay en España Dejaré un enlace, cada uno tendrá que buscar dependiendo si en su país está o no Hay países en los que está y países en los que no, ¿vale? Tenemos dos planes, el plan de acceso normal y el plan de acceso de multiacceso Los dos planes incluyen varias cosas comunes que son títulos desde su lanzamiento Packs premium con DLC, Season Pass y todo Y en los dos packs hay más de 100 juegos ¿Cuál es la diferencia? Que el pack 1 es exclusivamente de PC Y el pack 2 te permite tanto hacerlo por PC como hacerlo por Stadia Vale, los juegos de PC que tenemos aproximadamente son unos 140 juegos más o menos En los cuales podemos encontrar todo tipo de juegos del estilo de Assassin's Creed, del estilo de Watch Dogs Far Cry, Rainbow Six, un montón de juegos Y luego si queremos únicamente el pack Stadia Son aproximadamente unos 30 juegos que podremos jugar mediante Stadia Haciendo una vinculación imagino de cuenta Y bueno, tenemos también juegos como Watch Dogs, como Assassin's Creed, como Far Cry Pero aquí tenemos aproximadamente unos 30 juegos El sistema de apuntarse pues es muy similar a la mayoría Son los típicos que te lo dejan gratuitamente Aunque tienes que tener un sistema de pago para verificar que la cuenta es real y todo A veces te hace el cobro de un euro que luego te devuelve Pero es un estándar en este tipo de servicios cuando hacen estas cosas Y automáticamente lo que tenéis que recordar es desuscribiros del servicio Porque recordad que normalmente lo que hacen es que te ponen una suscripción automática La cual dos minutos después o cinco minutos después podéis desuscribiros Y tendréis acceso a todos los juegos que durante un mes Tenéis de fecha para hacer esto hasta el 10 de octubre En el momento en que hagáis la suscripción tendréis 29 días de acceso al servicio El servicio normal suele costar 15 euros Y el servicio multiacceso cuesta 18, cuesta 3 euros más Para acceder mediante Stadia O podéis acceder luego si usáis el servicio de Stadia Mediante móvil, tablet y otros dispositivos que tengan acceso a la aplicación Televisores, etc Así que nada, simplemente era esto Un mes de prueba, creo que es por lanzamiento hace tres años que se ha lanzado el servicio Y es una especie como de regalillo del este Simplemente eso, acordaros de luego cancelar la suscripción si no os interesa o lo que sea Luego a lo mejor hay gente que le interese y quiere mantenerla Yo lo usaré seguramente para jugar a Assassin's Creed Valhalla Que le tengo muchísimas ganas a ese juego Y vale mucho la pena, son más de 100 juegos En caso de los usuarios de PC por gratis O sea, eso es gratuito Y en caso de Stadia, a los que no tengáis PC bueno Y tengáis que jugar únicamente o tengáis un PC bastante malo Pues lo mismo, podéis jugar durante un mes A unos 30 juegos aproximadamente Con juegos de primer nivel O sea, os dejaré para que podáis verlo Tanto el enlace para la suscripción Como el enlace para que podáis ver Los juegos, hay un pequeño desglose Donde salen los juegos, podéis ver los juegos que tenéis en Stadia Los juegos en PC El típico con juegos multijugador Estrategia, indie, carrera, lo que sea Así que nada, si tenéis cualquier comentario O queréis preguntar cualquier cosa Puedes escribirlo en los comentarios Y lo dicho Recordad que no es para todos los países Dependiendo del país Tendréis que buscar la disponibilidad en vuestro país Y esto ha sido todo en Toymasnet Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta otra